Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 29 de Daging Light Y estamos en el colegio y justamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior Si recordáis habíamos estado haciendo la misión de las baterías, de recoger las baterías de los autobuses, ¿no? Estaba en esta zona La estación de autobuses era aquí Y también habíamos tenido que venir aquí a buscar a... A una patrulla de... Bueno, habíamos estado en el edificio 5, el Gabriel número 5, donde habíamos encontrado a Karim Que era donde habíamos... bueno, nos había mandado Erol El abuelete Erol, el que está... el abuelete... el... el político este que tenemos aquí en el colegio El que tiene una salida en helicóptero y que nos había mandado para allí para... En principio era eliminar a la gente, si no me equivoco Abandonar, aquí está Busca Karim en los pisos superiores, encuentra a Karim El walkie talkie... Si, correcto, era eso Sus infectados han matado a varios hombres de Raiz Puedo oír una voz en un walkie talkie Seguro que estaba en uno de los cadáveres Ha aceptado el campeonato... Raiz ha ordenado la sujecución y que un pelotón de hombres lo están buscando en la colmena Correcto, bueno, sí El caso es que Karim nos cuenta una versión Y Erol nos cuenta otra Así que, bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos ha dicho Erol ahora mismo Que es encontrar las pinturas, ¿no? Coño, para... ¿Por qué no me dejan... Ver la misión? Vale, muchas gracias Encontrar tres botes de pintura Que es a lo que vamos a ir Y por cierto, para recoger estas plantas tenemos que ir de noche O sea que, maravilloso ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Cura, cura! ¡Cura! ¡Chaval! ¡Oye! ¿Cómo cojones, tío? Si quería saltarte Quería saltar solo por encima tuya Venga, pa' estar, amiguin Sí, tengo lo de la V Lo de cubrirnos de zombie De... bueno, para camuflarnos y tal Pero que tampoco me... Mira, tenemos un granjero Busca esposa Toma Cuidado detrás Que tenemos ahí a otro Toma ya Ese se quedó ahí atrofiadín Bobón Vamos al lío Vamos a encontrar la pintura Se nos hace de noche, por cierto O sea que mucho cuidado Ya salen, ¿no? Ya salen, tío Ya salen de sus escondrijos Que sí Eso es de la misión principal Tenemos que traer de vuelta A... A Cere, ¿no? No, no Cuidado, 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 cuidado Cuidado, mucho cuidado Tengo que entrar aquí Y... Imagino que... ¡No! ¡No! Barrigoncio, tío Ahí explota, ahí explota Lol ¡Mira! Que ya está encajado, ¿eh? Sale aquí Sale aquí, Cristian Engancha Vale Necesitamos pintura Vamos a ver si está aquí arriba, gente Con un poco de suerte Estamos en zona segura ¡Hombre! No me digas que te tengo que comprar a ti No, este no tiene nada Filas, munición Plástico Munición de rifle Voy a comprar un montón La escopeta lo mismo, también Y de pistola, también No hay ninguna rama libre De munición de pistola Vale Pues nada En principio Así No hay más ¿Te puedo vender algo? Sí, no te puedo vender alguna cosita Como por ejemplo No, a ver Eh... Sí F Por ejemplo Venga, vale Me estoy fijando Es que tengo aquí a... A mi perrina ¿Qué pasa, boba? Que está... Hay fiestas en un pueblo de al lado Y la pobre En cuanto hay un... Un cohete Un trueno o algo Vamos Eh... Se le cae el mundo Y la tengo aquí metida Escondidina de abajo mío Vale Venga Vamos a continuar A buscar la... La pintura Gente Aquí no será, ¿no? ¡Oh, sí! Pinturita Pinturita Vale Y aquí dentro hay algo Es solo tú, ¿no? Espero que estés de camino A la base de operaciones de RAIS Más te vale Pues no Breken Lo siento, chiquillo Pero no No, por aquí no tenemos nada, ¿eh, gente? Vamos a entrar ¿Se podrá entrar? No Uy, vamos a tener que entrar al edificio de algún lado Quizá Madre mía Madre mía Va a salir Por aquí para arriba Vale Uff ¿Cómo lo hago, gente? ¿Cómo lo hago, tío? Pues voy a tener que bajar Y no me apetece nada bajar Porque No habrá por algún andamio o pintura, ¿verdad? Mira Aquí hay pintura Me pareció A lo que quieras, pero Exactamente Correcto Vale Es por los andamios Maravilloso Voy a venir por aquí Un momento No, por aquí no veo, ¿eh? Perdón, gente Perdón Que me atasco, tío Vamos Uff 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 ¡Ay, coño! ¡No, no! Pero ¿por qué bajo tanto? ¿Dónde jodidos te metes? ¿Estás buscando a Cere? ¿Qué pinche esperas? ¿Dónde jodidos te metes? La madre que lo trajo Al Al Breaking Gente Se pone de mal humor, ¿eh? Quizá Lol 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 ¿Qué hace? Se me agacha el solo ahí, tío Polingente Me queda otra de pintura, pero no sé dónde, ¿eh? Nada, vamos a bajar para... De alguna manera, por aquí Tiene que haber en algún andamio o algo, ¿no? Lol Vale Igual está por abajo Míralo, tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Dime que está aquí Sí, aquí está Tenemos la pintura Genial y maravilloso Y ahora lo que voy a ir a hacer Antes de ir a... Tenemos que ver al tejado Y usar la pintura Para marcar el punto de aterrizaje del helicóptero Sí, 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 sí Pero antes vamos a venir aquí A conseguir las hierbas nocturnas Esta la tenemos que ir a devolver A Kate Correcto Que esta... ¿Dónde nos la manda? De devolver Aquí Correcto Gasolina Y la otra ¿Dónde nos la manda? Devolver También También ahí, vale Sí, correcto Vale, pues vamos a marcar El hermano de Osman ¿Dónde está? Uh, todavía nos queda esta también Vale, vale, vale Si es que todavía nos queda Hijo pródigo ¿Y esta dónde es? Amigo, también es aquí Uh, vale, vale, vale Espérate Venga, vamos a ir a esta gente Vamos para allá Mucho cuidado Vámonos Vámonos Movimiento de cadera Me encanta la nocturnidad Por cierto Me habéis comentado Ya hará unos capítulos atrás Como siempre Que Eh, me Es verdad Para electrocutar Porque también hay un logro Para electrocutar a unos cuantos En el mismo sitio Y por ejemplo Si tiro petardos Cuando hay un montón de zombies Los voy atrayendo para ahí Y cuando eso prendo Doy corriente Y los frío a todos Es bueno para eso O para Mismamente Utilizar los cócteles Con mayor eficacia No tiene más Nada Esto nada Mucho cuidado Que hay uno ahí Venga Venga Rápido 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 Vamos Aquí es ¿Cuántas tengo que coger? Cinco Sí Vale Bien Estatua No vale Dama De medianoche Recogida Perfecta Y el avión nos ha tirado El paquete para allí Pues vamos a ir a ello Ya que vamos de camino De volver Un momentito A ver Vamos a venir aquí Primero A las pinturas No Abandonar Correcto Chaval Que lo coges todo Toma No lo habrá tirado para arriba Da igual Ahora los tejados Se sube cagando leches La verdad que está genial El tema del gancho Es brutal Sinceramente Es brutal Porque vienes directo Y lo coges todo Ala Supervivencia Tengo que subir agilidad Y va a ser por la noche Con los amigos estos ¿Eh? Sí Y bueno Dando calambres Y demás historias ¿No? Vale Volvemos para allá No te mola la trampa ¿Eh? Te dan toda la carita Bobo El caso es que el zombie Me ve Pero él no Tío Ala Para estar Nivel de potencia Vamos a darle Esta Esta Ataque en caída Golpe terrestre Vale Igual para hacer el logro Me sale mejor este Bueno Necesitamos este Con armas de una mano Vale 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 Entonces quizá ahora si llevo esto Vale Vamos a utilizarlo Así Y saltando ¿No? A ver No Cuidado Cuidado Que me ven Que me ven De pleno Y no No me entero Vale Genial Muy bien Voy a meter plantas Eh Plantas Sí Eh Trampas lumínicas Porque igual así Le voy metiendo A los A los A los Coléricos Y así me Me gano el logrete Vale Vale Pues aquí estoy En el colegio Hay que subir para arriba Y hacer las marcas de pintura Por aquí ¿No? Aquí es Oh Sí señor Aquí son Aquí son Vale Aquí otra Y hay otra Y adelante Y Se nos hace de día ¿No? Es de noche total Todavía Y aquí el último Vale ¿Ahora qué? Habla con Erol Piñazo Muy bien No pasa nada Botequines de sobra Vale Pues vamos a hablar con El amigo Erol El tejado Estaríamos completamente Estaríamos completamente Indefensos ¿Ese dinero es tuyo? La mayoría de los depositantes De ese banco Ya no son humanos Robarles no es un crimen ¿Acaso nunca ha robado La cartera de un mordedor Tras cargártelo? Iré a por la bolsa Pero nada de llamar Para que nos evacúen Hasta que yo lo diga Cuando te lleve el dinero Me llevaré la radio Eso es inaceptable Pero no te queda otra opción Que aceptarlo Eres peor que Karim Muy bien Acepto tus condiciones Correcto Vale Vamos a ver Está lloviendo Qué bueno tío Cambió Se notó el sonido Tío De De cómo Joder Vale Tenemos que Subir a la parte de arriba ¿No? Recuperar la bolsa de Erol Pues eso Ese dinero Yo creo que Ya está caput Por ahí no puedo subir Tengo que subir Claro ¿Y cómo subo desde aquí? Vale Muy bien No subo Ok No Joder Pensé que me caía No Pues es pa' aquí atrás Gente Es dentro ¿Por aquí? Oh Ajá Es por aquí gente Mira 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 Qué riquín No hay nada ahí Por aquí ya habíamos entrado ¿No? La otra vez Y no sé No es por aquí No no Vale Pero esto me lo llevo Hombre 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 Vale Por aquí no había nada Parece ser Está por aquí No No pasa nada Lanzúas de sobra No Es más pa' aquí Por aquí Ahí lo tenemos Vale Espada corta poderosa Y un joyero Vale Está bien Se hace de día Maravilloso Recuperar la bolsa de Erol Dios mío De mi vida Vaya maneras de bajar que tengo Gente Aquí es Aquí es Noche superada Vale Me parece bien Me dais Agilidad ¿No? Darme agilidad Rikina ¿Esto es así? Sí ¿No? Mira las 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 Polillas ¿No? ¿Cómo es esto? Las polvoretas Estas que van a la luz Tío Vamos por adentro Por aquí Vale No lo lee Bueno Erol ha robado casi 25 millones de dólares del banco Esta es una bolsa de lona Está en una bolsa de lona En una taquilla del colegio Erol se niega a irse sin él Iré a buscarlo Pero no avisaré No Pero no avisaré para que nos evacúen Hasta que haya acabado con esto No debería necesitar su ayuda para salir de Harran Pero no está de más tener un plan B Por si acaso Vale Genial Está bien Sí También nosotros tenemos que hacer lo que nos convenga a nosotros Eso está claro Claro ¡Eh! Fijaos donde estoy otra vez Aquí ya había estado Gente No debería de haber estas cosas aquí Esto lo voy a dejar abierto Que esto es para pasar para otra zona del colegio ¿No? Hola Sí Soy yo ¡Eh! Mira, mira Pero si es uno de los de Rise Tío Convertido Aquí habíamos cogido el C4 ¿Recordáis? Pues nada Vamos a rebuscar otra vez por aquí No quiero dejarme cositas Taquillas Vamos a abrir Esto no ¡Vacía! ¿Cómo no? Claro No va a haber nada Porque esto ya lo mire todo ¿No? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Lo siento Lo siento, Crane Pero tengo que sacar a la familia de aquí Ve al tejado Allí encontré las cosas que te serán muy útiles No es lo que te prometí Pero es lo mejor que puedo darte Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Crane Buena suerte Vaya Vaya, 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 vaya De verdad Vaya, vaya, vaya Maldito embustero, gente No pasa nada No pasa nada Contábamos con ello, gente Es allí, ¿eh? Taquillo Vamos a rapiñar todo lo que tenemos aquí Ya que lo tenemos Pasa que en este piso también había cosas Con lo cual ¡Uff! Un montón, tío Es que ¿Por qué tantas cosas? No, no Esto lo rapiñamos todo Hombre, que si lo rapiñamos Esto nos viene todo fenomenal Abrimos todo Nos llevamos todo esto Y continuamos por aquí Bueno, aquí Está claro que va a haber algo Cajoncillos Vale, perfecto Vámonos de aquí Vale ¿Qué tenemos aquí? Componentes Hostia, maldito era la gente Maldito Vale, por aquí Nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí No tenemos nada por aquí Hay que subir para arriba Por donde Subí antes O sea que Nos volvemos Vale Vamos para arriba Ahora sí Esto estaba mirado Correcto Ahí tenemos a A uno Ese está estudiando El zombie Este era el empollón Era el empollón de la clase Venga A pastar Rapiñamos 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 Vale Nada por aquí Vamos a abrir Nada Plastiquito Hombre de rice Me lo llevo Vale Vamos a abrir aquí Cositas Más cositas Componentes electrónicos Vale Perfecto Vámonos de aquí Un momentito Vale Vale Aquí entré Sí, ¿no? O por lo menos No hay nada Bueno, sí Tenemos esto Vale Genial Hola Vale Vale, eso está mirado ¿Qué hay aquí? Un momentario lleno Vamos a entrar por aquí Vale Vale Fuertita Vámonos de aquí Escaleras Uh, 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 uh Espérate un momentito Antes de marchar Igual cogemos algo interesante por aquí Vale ¿Qué tenemos aquí? Esto Esto Venga Algún diseño Algún diseño ¿Qué es lo que estoy esperando, tío? Un diseñín Aquí no hay nada Vale Vale Aquí también estuvimos Los recuerdo Recuerdo esta zona Malatita Vale No Pues ya no Ya no tengo para pasar por ahí Esto está chapao, ¿no? Vale Esto debería Por aquí había venido O sea que eso No sé por qué está ahora Lol Vale Vámonos para arriba A ver qué tenemos en la azotea Que nos ha dejado Dice que nos ha dejado algo Elor quería sacarme de aquí Pero el equipo de evacuación Sabía que era yo Elor se inventó la historia del dinero Para mantenerme ocupado Mientras sacaba a su familia No creo que no pueda culparlo No creo que no pueda culparlo por ello Dice que me dejó algo en el tejado Debería ir a echar un vistazo Vamos al lío ¿Qué tenemos? Aquí ya estuve ¿Recordáis, no? Bueno, recordáis Si hemos estado antes de entrar Coño Qué malditos Vale, es allí Ahí está Karim, ¿no? Me parece que es Karim ¿Cómo? ¿Lol? ¿Que entran al colegio Aidenfine? ¿Qué hacen? Vale, pues Karim, ya lo sabía No me digas ¿Qué, qué, qué? Vale, venga Maravilloso Exactamente Es lo que me ha dejado Me ha dejado un montón de experiencia Básicamente Mucha bengalita Para los Corruptos Joder Para los Coño Ahora no me sale Los coléricos Coño Vale 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 ¿Y tú qué tienes aquí? Difícil, eh Ahí lo tenemos Maravilloso Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un arma legendaria Oh, legendaria No Lo siguiente Vale Aquí no tenemos nada más Vale Tú no me cuentas nada Karim Pues de aquí Nos vamos a ir Creo que hemos terminado Con el colegio Colegio terminado Tenemos que venir para aquí Y para aquí Vamos a ir a devolver Las cositas Ahí tenemos esa También tenemos esa ahí Esta donde es Ahí arriba Que deberíamos Hasta de ir Y todo Pero esa la vamos a dejar Más adelante Para cuando veamos A la zona de cuarentena Por ejemplo Dame de medianoche Que es allí Y Esta Esta Pues vamos a ir para allá Tenemos que ir Para las torres Así que vamos Para allá Gente Vale Bueno pues Erol Erol se acaba de pirar Gente Mato bichos Como el que más No me digáis Tío Vale Eso es para que vuelvas Eso se le llama Para que vuelvas Vale Vámonos Eh Furgón de policía Si Vamos a reventarles El culo A todos Detrás Vale Vamos a abrir Vamos a abrir Rápidamente Estaba claro Vale No lo he pillado Por aquí está Ahí lo tenemos Maravilloso Venga Ese bate Que le den Gladiador Vale Perfecto Hostia Lo siento Amigo Quita Hombre Que cojones quieres de él A ver Dilo Dilo A ver Recompensa campeón Que bueno Tío Es que Esto hay que hacerlo todo Siempre Ya sabéis Uh Que ro Que ro Que fue Ah mira Vale Venga Vámonos Ya nos queda Muy poquitito Por esta zona Menos mal Que me da igual Me pasaría Haciendo más misiones Todo el día Por aquí Me daba igual Pero bueno Esa trampita Toma trampas Vale Venga Vamos a ver Que tenemos Por aquí Varias cosas Misiones Eh Cualquiera de estas Me vale Vamos a devolverle Los paquetes De ayuda Que fue eso Tío Tío Esto nos permitirá Sobrevivir Perfecto Vamos a rapiñarle Todo esto Eso se lo dejamos Para él Genial Subimos de De nivel de supervivencia Estamos en nivel 20 Tenemos para hacer Trampas de coches Vale 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 Bueno Vamos a hacer esta También La de los coches Maravilloso Y ahora Vamos a Hablar con el amigo Bueno El gasolina y mechero Es que solo era una Afra está obsesionado Con el gas Pero supongo Que lo necesita Para lo que hace De todo hay En la viña del señor Hasta gente como él Que es de lo peor Me ha dicho Que te diese esto Venga Diseño asar y matar Diseño asar Y matar Vamos a ver Que asamos Y que matamos Gente Asar y matar Electricidad Este Me encanta Me encanta Este Esta mejor agente Pero claro Es para Armas Que no tengo Ahora mismo Resacón Exorcista Machete Core Cuantos puedo hacer Vaya burrada Bueno Core Machete Que tenemos Para hacer así Interesante Gente Cócteles Molotov Bengalas Estrellas Arrojadizas Explosivas Granadas Caseras Granadas Congelantes Que tal Irán Gente Y tenemos Bombas Trampa Explosivas Bombas De Kurt Inventario A ver Vamos a ir A un vendedor Rápidamente Vamos al vendedor A ver Vender Esto Esto Fuera Vamos a ver Que podemos Vender De aquí Este se lo voy a vender Directamente Vamos a dejarlo Vamos a venderlo Potenciador de resistencia Cuchillo arrojadizo Militar Líquido conductor Hay cosas que tengo que dejar Yo creo Este desarrojadizo Estén un montón Que no sé Por qué no las De dragón Kukri Uh Kukri superior Madre mía Madre del amor Hermoso Están hechas arrojadizas Y munición Que no quiero Vamos a ver Quiero ponerme Aquí No me deje arma Pero mira Me puedo poner Una escopetina Y la vamos a usar Un poco De cerca Que está muy riquina Es la escopeta Y aquí tenemos Estas Que están bien ahí Venga La gancho Luz ultravioleta Esto ¿Qué hago con ello? Bueno Un momento Voy a dejarlo ahí Y vamos a ver Quiero fabricar Alguna cosilla Guapa Para ver ¿Qué podemos fabricar? Quiero mirar Las bombas De Kurt Por ejemplo ¿Cuántas me da? Dos Bueno De momento Dejamos dos hechas Y las granadas Congelantes Quiero ver Cómo funcionan Con lo que Hacemos así Las Venga Las vamos a quitar Y vamos a ir probando Primero Por ejemplo Las Las bombas De Kurt A ver Qué tal El daño No lo pone Pero pone Como veis Coño Pone Cuatro De esto De sangre Esto Imagino que sea El de sangre ¿No? O sea Que no es bobada En un radio pequeño Vamos a ver Vale Vamos a No Aquí nos faltan Más cosas Misiones Vamos a darle Las pinturas A Kate Para arriba Es Genial No nos las marca Algunas quizá No las marque No sé por qué Será igual Algún Se buscan pinturas Los niños Empiezan a aburrirse Y lo último Que necesitamos Es una Pandilla de críos Con rabieta ¿Por qué va bajando eso? Si tuviesen pinturas Se Se Entretendían Se Entretendían Se Entretendrían Jade Cree que quizá Queden Algunas En el colegio Si algunas Si alguien las encuentra Que me las traiga Gracias Kate Eso es lo que hemos hecho También Coger las pinturitas En el colegio Vale Como lo llevas Tú ya no me dices nada ¿Y tú? ¿Vendes algo interesante? No, verdad Bate Crique de dragón Bate De dragón Madre Del amor Hermoso Esto tengo mucho Tengo bastante pasta Y aquí tenemos Para devolver Otra También Ah, vale Vale Esto es otra misión Que tendremos que coger Vamos a subir Para arriba Primero A devolver Esta Y luego La cogemos Vale Las pinturinas Para los niños Aquí están Ah Dinerito Nada más Bueno Bueno Esto está con Supuestamente la PSP Pero no Es una videoconsola rara Mira que buenas vistas Tienen aquí Gente Es que es una barbaridad Vale Paso por encima De los niños Estatua La recogemos La figura de zombie Por aquí no tenemos nada Con lo cual Tenemos que ir a preguntarle A Ayo Por Cristo Misiones Vamos a bajar Vamos a bajar Por otro lado Escaleritas ¿No? Correcto Correcto ¿Y si aquí abro? Claro Trae recuerdos Eso gente Mira ahí tenemos Otra estatua ¿No? Otra estatua Genial Vale Pues nos vamos Para abajo Vamos a hablar con Ayo Primero Ya que está Gente A ver Ayo ¿De vuelta a casa? Por poco tiempo ¿Conoces a un explorador Llamado Christoph? Sí El nuevo Partió en una misión De reconocimiento Pero hace tiempo Que no se ve él Rajim habló con él Y dijo que era de fiar Pero yo no estoy tan seguro Un temerario Dando el visto bueno A otro Eso mismo dijo Brecken Por supuesto Podría ser su radio Las pilas de algunas Empiezan a fallar Así que no podemos Comunicarnos a mucha distancia ¿A dónde se dirigía? Hacia ese rascacielos De reciente construcción Será mejor que eche un vistazo Pero ten cuidado ¿Vale? Vale, vale, vale A rascacielos Ese ¿No? De Vale Busca a Christoph Pues es lo que tengo Tengo que devolver esta misión La de dama de medianoche Hay que encontrar aquí A este Al hermano de Osman Que está al lado De la zona de cuarentena Del norte Y esta ¿Dónde nos la marca? No lo sé Vamos a salir de aquí Y salimos de dudas Que bien tío Que bien Que bien Salen misiones Hay un montonaco de misiones Es que es brutal Está genial He hablado con Ayo Resulta que Christoph Se ha unido a nuestro equipo De exploradores Ahora está en una misión Y se dirige A un rascacielos De nueva construcción Quizá me lo encuentre De camino allí Vamos a ver Vamos a ver Pues nos vamos al lío No tenemos más que hacer Trampa lumínica Imagino que Al animarme Al coche No, este no Pero los coches Que tengan trampas Imagino Que A ver Oh Es aquí Pues vamos a ir ahí Ya, ¿no? Nos falta venir aquí Todavía Y aquí Vale Vamos para allá Aldascacielos De nueva construcción Que es aquel Toma y duele Toma y A ver un momento Oh Eso es buenísimo Tío Eso es buenísimo Como remata Gente Oh Dios mío Del amor hermoso Hombre Pero esto es brutal A ver, a ver, a ver No jodas No jodas Tío Esto les tendría que Vamos Mira ¿Qué es esto? Lol 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 Pero ¿Qué es esto? ¿Escopeta? Me estás defraudando Tío Mira Que mala Tío Venga Hombre Si es que Lo mejor es coger así Y hacer así Tío Y ya está Y te quitas de No entiendo nada Vale Es de una mano También esto O sea que Está claro que Es dejar pulsado Y ya está Fenomenal Fenomenal Ahí ya no me dio tiempo Ya no me dio tiempo Espabila Chaval Que te doy Cañita Y le mato ¿Eh? Así le mato Y no le doy en la cabeza Vale Genial ¿Me recibe alguien? Soy Christoph Necesito ayuda Eh Eh Te recibo Christoph Soy Crane ¿Dónde estás? He encontrado Algunos supervivientes En muy mal estado Estamos justo Fuera del albergue Vale Pues para allá Que vamos Sí, sí Aguérdate Christoph Voy de camino El albergue Vale Pues vamos para allá ¿No? 11 botiquines Tengo Pararía en esa En esa ambulancia Pero que me da igual Sinceramente Hijo de tu madre Tío ¿Sabes a qué se refiere? Calla He oído algo Sí La madre Que La madre Pero que coño Tío Pero que es esto Que grandioso Tío Que grandioso La escopeta Es genial Gente La escopeta Para matarte Es genial Tío En vez de matarte Matas Es que es brutal No me jodas O sea Vamos a ver ¿Qué sentido tiene Lo que acaba de pasar Macho? Sí Tiene sentido ¿Por qué? Porque la escopeta Madre mía La escopeta Es malísima Pero bueno Sí Está bien Una escopeta Te va a disparar Los perdigones dispersos ¿No? No te va a disparar Oh Esto Lo vamos a rafiñar Bueno Ahí sí le hice daño Vale ¿Me cargaste? Sí Vale No veo más plantas Por aquí Me parece perfecto Y sí Normal Claro Disparas para ahí Puede salir cualquier Perdigón Perdigón Bueno Perdigón Cualquier resto de munición Puede salir para ahí Directamente Mira eh Qué asco Vale Necesito más Lo que tendría que coger Son algas ¿Verdad? Para No sé para qué era Pero era para algo Y lo que vamos a hacer Es probar Esto Que para eso lo tenemos Y tenemos aquí Una de estas Que vamos a abrirla Cagando leches Vale Era por ahí 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 Venga 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 Buah Ya ves Venga Que tenemos Hacha cruel Que mete el horror Por cierto Sí Estamos aquí Donde el colegio Fíjate tú Y no lo mato Venga Chaval No En fin Tío En fin Escopeta Me has decepcionado Pero vamos A más no poder O sea Mira cómo dispara aquí ¿Eh? Gente O sea Malísima Tío LOL 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 Es malísima Gente Es muy mala Muy mala Muy mala Hace poco daño ¿No? Que bueno Que está bien Es normal A los zombies Fijaos Les corto la cabeza Y ya está ¿No? Pero No sé Tío Me Ooooooooy Como falles Estás perdido LOL Ya ves Eh Trampa de coches Mira 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 Oh Oh Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Esa trampa Tío Eh Vale 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 Que grande Que grande La trampa de coches Gente Muy riquina Muy riquina Muy riquina Me ha gustado mucho Tío La puedo volver a Oye Por favor No No Esto imagino Que ya no Usar Me cago en la madre Que os trajo Que quiero volver a armar esto Tío Lol ¿Qué haces? Ay Dios mío Venga Ven Pero ¿Quién me ha dado? A ver un momentito La vuelvo a armar No Me va a dar No La vuelvo a armar Armar Gente Oh Que piñazo Te he pegado Vale 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 O sea Que ahora vengo Algo así Que grande Tío A ver Esa onda expansiva Me gusta Me gusta mucho Tío Me gusta muchísimo Y por cierto Subí agilidad Si no me equivoco O sea Que Si pegas una patada Mientras te deslizas Romperás las piernas De los enemigos Venga Vamos a romper patas Vamos a romper pierninas Pierninas riquinas ¿Dónde estáis? Golosones Ven aquí Ven aquí Boba Ven aquí Ven aquí Que te las parto Oh Que me quemo bien Mira, mira, mira Mira, mira Lo dejo armado otra vez Y voy A la taberna Que Eh, eh Que hay aquí Oh Ah, hay un comprador Vamos a ver Que tiene Gente Hola amigo Nada por aquí Rapiñamos Rapiñamos Nada más Vale, a ver Tú Vender Eh Te vendo Y Espera Vamos a mirar A ver Por ganas la vendía Pero la voy a dejar guardada Y ya está Esto lo voy a vender Esto también Tengo el hacha cruel este O sea que me vale de sobra Las bombas A ver si las utilizo Por cierto Y bueno En principio ya está No voy a comprar nada más de esto Podría comprar un hacha de estas Sí Uh, mira allí que de ellos Me pilló con la Con la Con la Con la esta en la mano Tío A ver que tal va esto ¿Es así? Oh, por Dios Sí, sí Os veo, os veo Os veo Quieto Voy a sacaros de ahí Pero primero Necesito que dejéis de intentar arrancar el motor con la manivela Los estáis atrayendo Es verdad ¿Qué estoy pensando? Ahora que veáis ahí Y no os mováis Christoph Voy a asegurar la zona ¿Necesitas ayuda? Negativo Quédate con los heridos Es una orden Vale Eh Venga Sí, sí Tú quédate con los heridos Pero Hay un bombero ahí Gente Vaya bueno, ¿no? La bomba no me ha gustado nada O sea, muy mala, ¿eh? Tú quédate ahí Vamos a limpiar esto No 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 lo he matado No lo he matado No lo he matado No lo he matado Un momentito Un momentito Super estrellas ¿Vale? Voy a dejar metido Voy a poner este Y me voy a tomar uno Por cierto Resistencia riquina Hacemos esto Ponemos las estrellas Y vamos al lío ¿Dónde está? Lo sabía Lo sabía Estaba claro Por encima Le doy al de detrás Lo visteis, ¿no, gente? ¿Y el otro dónde está? ¿Lo maté? ¿Qué pasó con él, tío? Vale Tú estás eliminado Vale Y tengo que chapar Vale Vale, 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 vale Vale, vale Voy a chapar Que este viene para aquí Vamos a chapar Perfecto Tú ya no entras Majete Y este Que murió aquí No sé cómo Gente Yo le tiré La esta No sé si murió Vale Vamos a abrir Voy a investigar todo Antes de Ahí está Antes de nada Dejamos todito Investigado A ver ¿Qué tenemos aquí? Diseño Filo Maloliente Ahora lo miramos A ver Diseño Filo Maloliente ¿Eh? ¿Cómo? Ah, vale, vale Es que pensé que era verde Pero no Veneno Filo Maloliente Vale Alga submarina Y ligue en tóxico También O sea que A ver Vamos a entrar aquí No podemos Por aquí Por aquí Sí Rapiñamos Estas cositas Riquinas Muy bien Nada No tenemos nada Por aquí Mira este bobo Y mira ese Mira ese Ven Ven Ahí Míralo Míralo Vaya baile Que se trae el tío No sé si me ha hecho daño Me parece que Igual sí Se murió ¿No? Vale Venga Pues vamos a chapar ahí Que es en la planta de abajo Un momentito Vamos a entrar aquí rápidamente Tenemos aquí Diario de batalla Vale Vale Esto me lo llevo Esto también me lo llevo Muy riquín todo Vale Cofrecito Genial Que tenemos por aquí Vale Abrimos aquí ¿Qué podemos tener? Pues Espalachín Sin más Vale Vale Perfecto Vámonos Vámonos Me llevo hasta el dinero De Y por aquí no hay nada ¿No? Dinero aquí Y ahí es donde tengo que mirar Correcto Vale Nada más Genial Cable eléctrico Esto Vamos a dar corriente aquí Venga Maravilloso Aseguramos la zona Bien Ya he asegurado la zona Ala Podéis salir de ahí Oye Estabas aquí Que te he visto Mira lo habéis escondido ¿Por dónde tengo que entrar ahí? No sé Estaba escuchando yo ahí Todo el rato Está ahí pasándoselo un grande Por aquí ¿no? Vale Jamás había sentido tanto miedo ¿Siempre es así? Casi siempre Pero mantuviste la calma Y le salvaste la vida a esa gente No está mal Para ser tu primera vez Gracias Crane Pero si no hubieras venido Estaríamos todos muertos ¿Cómo crees que se sentiría tu padre En ese caso? ¿Mi padre? ¿Te ha enviado él? Joder Mira No pienso volver No puedo No trabajaré para Rai Y su banda de carniceros No te estoy pidiendo que vuelvas Pero eso es lo que quiere mi padre ¿No? Quiere que estés a salvo Sí Trabajando para Rai ¿Eso te parece seguro? No Tarde o temprano lo matarán Pero si consigo que tu padre Deje de trabajar para Rai ¿Colgarás tus zapatillas de correr? Eso es mucho pedir Podrías fabricar armas para Brecken Le hacen mucha falta Y estaría salvándole la vida a tu padre Vale Consigue que venga aquí Y dejaré de ser un corredor Hmm Ahora tenemos que conseguir Que venga aquí tío ¿Por qué? Melón La madre que lo trajo O sea que tenemos que venir hasta aquí Vale Pues nos vamos hasta ahí En un periquete No pasa nada Hombre Vamos dando un paseíto Oh que te pille Oh que te pille Me quemo Me quemo Me quemo Vale Eso ya Eso es por listing Gente Pero espérate Que me apetece hacer No tío No 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 Venga A pastar Vámonos de aquí Lo que si voy a abrir esto Ya que está Eh gente Vienen Vienen a verme No hay nada ahí Mira que carnicería hay aquí Ah vale Ya sé dónde estoy Mira este bobo Pues está boba Ay dios mío Uh Olo Si un golpecito de gracia de vez en cuando No viene mal Vale Hombre Pero si tenemos Quita hombre Venga vamos a abrir esto Vamos a arrepiñar el botequín que tenga O los dos botequines Y vamos a abrir la Venga perfecta También el furgón de policía Vamos a abrirlo también Correcto Venga vamos a ponernos serios Está por aquí Ahí está Genial Y que tenemos aquí Uh Espadón medieval Madre del amor hermoso De dónde sale eso tío Paso de largo Aquí tenemos la zona de cuarentena Pero bueno Ya lo haremos Uh Vale Tenemos que volver para allá arriba Correcto ¿Por dónde vamos? Por aquí no podemos ¿No? Sí Sí Por aquí podemos Venga Perfecto Ahora para atrás Para adentro Creo que era por Por allí detrás Pero bueno Nosotros vamos a entrar De otra manera ¿No? Ya que tenemos el gancho Imagino que nos deje subir por ahí Pues no eh Creo que no Ah que está para allí Vale vale Uh Que me tiro Ah vale 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 Venga pues Aquí dentro está ¿Lo has encontrado? Sí Tu hijo está en una de las zonas seguras Pero creía que lo traerías de vuelta contigo No va a volver Alexei Es un explorador al servicio de Brecken Y como no mejore mucho y rápido No durará mucho tiempo Pero no conseguiste hacerle entrar en razón No Así que tendré que hacer que seas tú Quien entre en razón ¿Quieres salvar a tu hijo? Deja de fabricar armas para Rice Y ve a la torre Tu hijo dijo que dejaría de ser corredor Si te unieras a él No Tarde o temprano Rice arrasará la torre Ese lugar no es seguro Ningún lugar es seguro Alexei La pregunta es ¿De qué lado estás? Ahora mismo estás en el bando equivocado Y tu hijo no quiere formar parte de eso Tienes razón Se avergüenza de mí Yo me avergüenzo de mí mismo Pero solo intento hacer Lo mejor para él Entonces este es tu día de suerte Alexei Porque resulta que lo que es mejor para él Es también lo correcto Está bien Tú ganas ¿Qué cojo? ¿Qué pasó? No hay rescindido tu contrato Tenemos todos los machetes Así que ya no te verás Vamos a poner El rifle Necesitamos Gracias por tus magníficos machetes Alexei Gracias por tus magníficos machetes Alexei Volver ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Ahora qué chavales? Cuidado eh Que vienen algunos Que están cruzados Esto no sé si se da zona segura Imagino que sí Voy a hablar con Alexei Imagino que Se ha quedado con la cara Ahora mismo Gente Mira como han entrado Están locos Tenías razón Era solo cuestión de tiempo Que vinieran por mí Tarde o temprano Acabarán yendo a la torre Sí Pero es allí donde debo estar Junto a mi hijo En mi maletín Encontrarás un arma que he diseñado Algo especial No la hice antes Porque no quería dársela a Raiz Quiero que te la quedes Buena suerte Crane Quizá Nos veamos de nuevo Me encanta Recompensa diseño clásico De zombie Genial Así Sin más Genial Vamos a hacer una cosa Voy a dejar aquí Otra pistola Y voy a dejar también La escopeta Gente También Correcto Y voy a dejar también La El líquido conductor Aunque debería utilizarlo Pero bueno Voy a dejarlo aquí Ya lo utilizaremos Y en principio Hasta Vale Hemos hecho todo Creo que Voy a repiñar alguna cosita Que tengan por aquí Esto Ya que Así Así Diseño Hon Ron Uy 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 Nota Al hijo Vale Pues nos ha caído Un cacharro Un cacharro Uy Dios mío Que bien Que bien hablo Gente Un cacharro Nos ha caído Un paquete Y por donde voy Por aquí Gente Por medio El bosque Y esto No puedo utilizarlo aquí Esto es zona segura Supuestamente O que Os dais cuenta Que no me dejan utilizar Ah vale Ahora me dejan Ah claro Claro Ahora si Y aquí están Estos melones Pero que Que no puedo con todos Os reviento Chavales No No lo tenéis claro Todavía Bueno al menos Me han cogido Llevo las hierbas A Gursel Vale Hemos hecho la misión Un momentito Aquí habrá algo interesante No aparece Bueno Vale Perfecto Y maravilloso Que bien tío Vale Misiones Eh 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 Hemos hecho Uf Mira que de ellas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Misiones secundarias Más cinco principales Vale Perfecto Me parece bien Ok Eh La que hemos hecho Ahora mismo No se cual Es Esta Hemos hecho Esta El hijo Pródigo Así que bueno En el siguiente Capítulo Gente Nos quedaría Por hacer Tenemos dos Ir devolver Esta Y hacer Esta La de Dama De Medianoche Y luego Nos vamos a hacer La de Hermano Y ya os dije Que luego Haremos zona De cuarentena Y luego Ya nos pondremos A hacer La principal Y Más cositas Así que nada más Gente Quedamos aquí Un placer Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta la próxima Vídeo Vídeo